para necesitamos hacer un aderezo base o aderezo compuesto aderezo base a tu cebolla para que sea compuesto le vamos a añadir y la pasta de ambos ají tiene que estar ya procesado y cocinado pasta de ají no, el ají no, el ají no este es para el pollo de la brasa ¿para el pollo de la brasa? si, para el pollo de la brasa pasta, aderezo base y todas las caras en huella presión vamos a cocinar este es para el rocoto relleno este es para el pollo de la brasa ¿cómo se llama? panca en huella presión vamos a cocinar el corazón porque es cudo en huella presión el bofe ¿que es bofe? ¿que es bofe? pero osea que parte es el fununo es el fununo ya y el hígado dentro del momento la carne está dentro del momento también lleva hígado? si pero ya aderezo ají en pasta las carnes estas ahí por si no le hacen buena presión el corazón y el bofe estas están directo en la preparación ¿por cuánto tiempo? esto vamos a cocinar por lo menos una media hora desde que empieza a sonar el pito ya está y ya va a estar y nada más colocamos la carne trozadita, 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 trozadita patita y aromatuchamos con hierbas nada más sencillito ya es un guiso nada más es un guiso súper fácil las hierbas las hierbas y luego una hierba más que esta se me va a ocurrir acá hay más papas ahorita se me va a ocurrir y necesito una papa para el guiso para el bufo ¿qué está poniendo ahí? la la carne la malaya ya este es el pulmón el corazón y una carne malaya también hay apio hay pimienta chapa y cuatro dientes de ajo nada más y agua Pequito me preguntó y Perónimo tiene el pulmón el corazón es el licuado ¿verdad? porque es para el ají ¿qué? el azúcar es para el ají el licuado ¿verdad? la papa que van a usar para el pastel de papa ¿cuál es? bien lo ha cosido ¿cuántos papas? a ver cuánto es el agua son cuatro ¿cuatro papas? no 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 o lo hacemos todo y lo ponemos también para el... para el... solo quedan dos para rocar rocar ¿cuántos huevos? ¿es para el pastel de papa? sí un tedeo de la presta un tedeo de la presta un tedeo de la presta el criajón de la presta el imputado de la presta para el pastel de papa el pastel de papa No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.